No me gustan las promesas electorales Un jefe de gobierno tiene que conocer las calles de la ciudad Y yo las conozco desde muy chico Jugué y crecí en estas calles Como fiscal trabajé, investigué y conduje a la policía en la calle Conozco sus hospitales, sus escuelas y sus comisarías Y aprendí que los problemas de la gente están en la calle Por eso yo no voy a gobernar esta ciudad Sentado en un lujoso sillón engordando mi trasero Créame, voy a gobernar esta ciudad con las mangas arremangadas Porque en la calle también aprendí Algo que algunos políticos no terminan de entender Cuanto más cerca estás de los problemas, más rápido llegan las soluciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!